El zorro conoció a Abismo Negro ¿Qué pasó con Abismo Negro en sus últimos meses? ¿Usted cómo lo vio? Porque mucha gente decía Yo tuve la oportunidad, de hecho luchamos en Mazatlán Fue la última lucha De Mazatlán nos íbamos a los mochis Él no fue a los mochis y yo no fui a los mochis Yo no fui porque yo traía un ojo cerrado de una patada que me había dado de Xpac Una lucha anterior, creo que fue un verano de escándalo en el nuevo progreso de Guadalajara Y yo me fui a atender al doctor, yo no fui a los mochis Entonces yo necesitaba atenderme porque el ojo cerrado, morado, ya me estaba punzando Entonces yo conozco, yo tengo un amigo allí en Mazatlán que es médico Y me dice, ¿sabes qué güey? Chécate el ojo porque no es normal, ya hay molestia No vaya a ser que te traiga consecuencias Por lo menos vamos a ver si hay fractura Con el medio hueso, así como que me empezó Pues de acuerdo a su experiencia, ¿no? Hay fractura, la retina, esto, lo otro Y me dice, chécate, chécate Y efectivamente fui a checarme, dice, mira, no hay fractura Pero ya no puedo Perdón, me dice, hay que bajar lo inflamado para poderte hacer la radiografía Porque no se va a ver Entonces todo un día bajándome lo inflamado Y el día siguiente ya me hizo la radiografía El cual no presentaba ninguna fractura Y dice, ya le llevas de gane, güey Ya me dice, yo te recomiendo, chécate a un oftalmólogo Ya Ok De ahí para allá Entonces, pero sí, él me hizo favor de Espérate, güey, ¿qué estás haciendo? Estás luchando, que no sabes la presión Sí O sea, que tú estás, este... Ejerciendo Ejerciendo, esforzando en tu cuerpo Y eso, los ojos, no es la excepción, güey No, no, no ¿Estás loco, qué, güey? Sí Ahí en esa función Ya, todos nos separamos Y digo nos separamos porque cada quien Su minerario Los que iban al día siguiente a los mochis A dormir, a abordar el transporte O si iban por su cuenta Pero ya, yo ya, no supe más Hasta... Con los pocos días yo me entero de que Lo encontraron ahogado Ahogado Usted, sus últimos recuerdos que tenga de Abismo Negro Últimas conversaciones El zorro con... ¿Cómo era Abismo Negro? Pues... Mira Yo no tuve tanta amistad que tú digas con él Ok Eh... Compañeros de oficio ¿Cómo estás hasta ahí? Era... Todo, ¿no? Ok Así de que yo te diga Compartí o algo No Ok